Muy buenas a todos, este vídeo os voy a enseñar una forma de ganar mil de experiencia de una forma muy rápida Es muy rápida y efectiva, por lo tanto yo creo que sobre todo si estáis empezando o tenéis nivel bajo Sea una forma de ganar o de subir niveles de una forma rápida Hay que decir que este truco, obviamente no me lo he inventado yo, ya lo he visto subido Bueno, este está bastante extendido, o sea que quizá ya lo habéis visto más de una vez Por lo tanto no os penséis que es ninguna novedad Pero quería traerlo al canal ya que últimamente no solo traigo contenido del juego offline Y quiero traer un poco de contenido del online, sobre todo para la gente que empieza o que no ha jugado mucho como yo Y está a baja de nivel Hay que decir que esto aprovecha un truco, un glitch del juego Que es el glitch de meter un animal como este que estoy llevando yo, en este caso un berrendo en el agua Que hace que atraiga a los peces que hay Si metéis un animal en el agua van a venir cientos o decenas, bueno cientos no, tampoco vamos a exagerar Van a venir decenas de peces alrededor de este animal Y esto será una gran oportunidad o para cogerlos vosotros mismos Porque habréis visto vídeos y estáis informados, si no ya os lo digo yo Que los peces se quedan varados y los cogéis vosotros mismos O para hacer este truco que se aprovecha de que haya muchos peces alrededor del animal que ponéis en el agua Y usamos dinamita para hacerlos explotar y así ganamos un desafío O sea, avanzamos en un desafío que es lo suficientemente Que nos da la suficiente experiencia como para ganar 1000 en total Como os veis aquí ya previamente antes de poner el berrendo este Ya había muchos peces porque había puesto un animal previamente Este es el resultado de poner un animal Que en la cantidad de peces que hay, si vosotros vais sin poner ningún animal No hay tantos peces Y el desafío del que os hablo es este El de caza, que es matar a dos animales en una explosión Los desafíos como podéis abajo, completadlo para conseguir una villa de oro Una vez que consigáis la villa de oro se puede resetear el desafío O sea, que se puede hacer una vez tras otra, tras otra, tras otra O sea, podremos ir ganando 1000 de experiencia todo este rato Bueno, aquí veis la cantidad Ya os digo, yo había puesto un berrendo antes de ir O no sé qué animal había puesto Había puesto un animal, no sé si era un berrendo o un ciervo Pero había puesto un animal, un mamífero en el agua antes de venir aquí Y ya veis la cantidad de peces que hay Aquí he vuelto a ponerlo, por si venían más Y la cuestión es, como habéis visto en el desafío Es tirar dinamita en el agua Hacer explotar animales Veis que la experiencia va subiendo Me han dado 250 de experiencia ahora Ahora me darán 150 más Y no sé, ahora no me acuerdo cuánto me daban Obviamente no estoy grabando la voz en directo 200 más, etcétera Hay que completar todo Hay que completar todas las... Hasta llegar a la vía de oro, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo en esta, a pesar de que había muchos peces No he conseguido completar todo No he conseguido llegar al final Lo normal es que si esperáis el tiempo suficiente Como para que se acumulen peces Que ya os digo yo que vienen enseguida A la que tiráis vosotros los... El mamífero, el animal en el agua Vienen enseguida, no tardan nada Pues si esperáis lo suficiente Se reunían los suficientes peces Como para conseguir de una tajada Todo el objetivo, todo el desafío Y conseguir la vía de oro Y ganar los mil y pico Porque es un mil y un pelín más De experiencia en un momento Si no os pasa... Si os pasa como a mí Que no lo habéis conseguido por un pelín Fijaros aquí el progreso como va Me he quedado de 17, de 20 Me he quedado a nada Pues bueno, una de dos O seguís el río este Que ahí el río es bastante largo Camináis un poco hacia adelante Y como podéis, habéis observado antes Solo he gastado 5 de dinamita Pues si veis más peces Lo tiráis y completáis el desafío O simplemente lo que hacéis Es coger otro ciervo O otro berrendo O lo que haya por ahí cerca Lo volvéis a lanzar Y esperáis a que vengan más peces Acabáis este desafío Y comenzáis el siguiente También hay que decir Que se puede hacer Lo que estáis viendo ahora Si queréis recuperar un poco La inversión De lo que habéis gastado En dinamita Y recogiendo los cadáveres De los peces que habéis matado Porque los podréis vender O sea que será una forma Tampoco de gastarse Demasiado dinero Luego si os preguntáis El tiempo que se tarda El tiempo que perdéis En ganar 1000 de experiencia El vídeo dura 5 minutos Bueno, prácticamente 6 Obviamente tiene cortes No he tardado solo 5 minutos En conseguir la hebilla de oro Sino que he tardado un poquito más También porque he tenido La mala suerte Que justo cuando he grabado Para enseñaros el desafío No lo he conseguido De una tirada Sino que se me han gastado Todos los peces Y no había llegado A conseguir el desafío Aquí ya veis que he hecho Un pequeño corte Porque ya había colocado Otro ciervo Otro berrendo Ahí Y simplemente he tirado Unas cuantas dinamitas más En este caso he tenido que tirar Las 3 que me faltaban Porque no he tenido paciencia No he esperado Que vinieran muchos peces Y una vez que he tirado Las 3 que me faltaban Ya me han dado El desafío La hebilla de oro Y he conseguido Ahora veréis Después de esto Pues se consiguen 1000 Habéis visto al principio El vídeo Los que tenía Y ahora veréis Al final del vídeo Que tengo 1000 Y un pelín más Como os digo Si tenéis suerte Lo hacéis a la primera En 5 minutos Tenéis los 1000 de experiencia Y si no Pues tardaréis Un pelín más Pero bueno Es una forma de ganar Relativamente Yo creo que Sin complicaros Entre 5 y 10 minutos Tendréis 1000 de experiencia Que buenos son Y además Hay que recordar Que aquí Muy cerca de aquí Hay un pelista Por lo tanto No tardaréis nada En ir a comprar dinamita Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo